Hace muchos años, en una guerra contra el invasor chileno, yo defendí a mi país y a mi bandera. El 24 de enero de este año, tres hermanos soldados bolivianos fueron detenidos en Chile, mientras cumplían su deber para evitar el contrabando. Chile no respeta los derechos humanos de estos soldados, ni los acuerdos entre países. El pueblo de Bolivia espera el retorno de los soldados defensores del mar. Devuelvan a nuestros soldados, Bolivia espera su retorno.